Hola, soy Francisco y quiero enviar un saludo enorme a mis amigos de Dibujando Sonrisas, esa gran organización de eventos para todas las personas o seres queridos, las personas que los rodean, van a pasar los mejores momentos con esta gran empresa. Así que a todo el mundo, a toda Colombia, a todas las personas que están viendo este video, mis más sinceras recomendaciones para que contraten a esta gran organización. Un abrazo enorme. Chao.